cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 de saluda slish villachica marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día diputados andinistas cancelan a otras 19 ongs lanzan alerta por la salud de las presas políticas evelyn pinto y maría esperanza sánchez daniel ortega anuncia política de ahorro ante incremento de precios de los combustibles en el pulso analizamos la postura de daniel ortega de desestimar la participación de nicaragua en la cumbre de las américas iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 19 de mayo del 2022 las cinco del día las noticias más importantes la asamblea nacional canceló a otras 19 organizaciones sin fines de lucro incluida la fundación festival internacional de poesía de granada los diputados andinistas las despojaron de sus personalidades jurídicas alegando que las asociaciones han desarrollado sus actividades al margen de la ley según la nueva norma 1115 que rige a las ongs de acuerdo con los parlamentarios estas organizaciones se encuentran conjuntas directivas vencidas y no han actualizado su información ni entregado sus estados financieros al ministerio de gobernación por su parte los miembros de la onap aclararon que la organización nicaragüense de agencias de publicidad que este día fue ilegalizada dejó de funcionar en el 2019 para convertirse en la cámara de empresas de comunicación para mercadeo onap por tanto se rigen por la ley general de cámaras y la medida de la asamblea nacional no afecta su actual estatus estas fueron las declaraciones del diputado del plc roberto olira y las del diputado del fsln y liberto rodríguez su exposición hizo referencia del aspecto técnico que sería la forma pero también hizo su exponencia en la parte de fondo que sería la parte política y dentro de esta parte política dijo de que la proliferación de las personalidades jurídicas se habían dado dentro de los gobiernos neoliberales aunque yo no estoy aquí como el abogado del diablo no voy a defender a nadie lo único que podría decir que obligación de cada gobierno sea este conservador comunista liberal del fsln y de esta asamblea legislativa es obligación de recepcionar los requisitos para la aprobación de las personalidades jurídicas y en su momento dicha bancada del fsln tuvo la oportunidad de decir al lugar o no al lugar aprobemos o no aprobemos a dicha asociación esto no quita si usted vota en contra no pasa nada igual vamos a seguir cancelando personería jurídica vamos a seguir aprobando personalidad jurídica en base a la ley 1115 robertito un abrazo la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos conocidas como ime defensoras lanzó una alerta ante el estado grave de salud de las presas políticas evelyn pinto y maría esperanza sánchez encarceladas en el penal de mujeres la esperanza demanda al estado brindarles atención médica especializada el organismo indicó que la grave salud de pinto y sánchez está relacionada a la tortura y malos tratos sistemáticos alimentación deficiente desatención médica y la privación de medicamentos por otro lado el escritor nicaragüense sergio ramírez aprovechó este día para demandar la libertad de las 182 personas presas políticas en nicaragua el novelista dedicó sus palabras al recibir el título doctor honoris causa de la universidad nacional de costa rica por su valioso aporte al desarrollo social a la cultura y a la literatura centroamericana esto dijo a medios costarricenses para mí es un gran honor recibir el doctorado honoris causa de la universidad nacional en institución académica de gran prestigio que vaya por sus 30 años de existencia y que ha venido a llenar una gran necesidad en la ampliación de las oportunidades de educación superior para los contrarricenses y yo he dedicado este honor este homenaje que la universidad me hace a los nicaragüenses que se encuentran presos en las cárceles de la dictadura injustamente presos condenados por delitos falsos con penas completamente desmesuradas y yo lo que han sido es la libertad de todos ellos que vuelvan al seno de sus familias y que dejen de pagar por delitos que nunca cometieron después de cuatro días de asedio a la iglesia san juan bautista de masaya la policía al servicio del régimen de ortega abandonó el lugar así lo informaron a artículo 66 fuentes cercanas al padre jarvin padilla párroco del templo religioso el retiro de los agentes policiales se dio horas después que el régimen encarcelara de forma arbitraria al opositor y ex reo político chubran suazo herrera el miércoles 18 de mayo quien se encuentra bajo presunta investigación en la dirección de auxilio judicial en managua conocida como el nuevo chipote los oficiales se retiraron alrededor de las 3 de la tarde y la presencia de paramilitares disminuyó el presidente ilegítimo daniel ortega anunció que su régimen está implementando una política de ahorro para garantizar que los precios de los combustibles y servicios básicos no aumenten ortega aceptó que el conflicto de rusia con ucrania está afectando las economías aunque señaló a eeuu y europa de ser los responsables ante la crisis el régimen optó por el congelamiento de los precios de los combustibles que según ortega representan hasta más de 4 millones de dólares a la semana y en consecuencia los programas que se desarrollan en las alcaldías y las regiones autónomas del caribe deben reajustarse una mujer nicaragüense de 25 años identificada como irmayaritza huete iglesias falleció en las aguas del río bravo cuando intentaba cruzar a eeuu en búsqueda del sueño americano huete viajaba con su hija de cuatro años de la que se desconoce su paradero huete iglesias era originaria del municipio de quilalí departamento de nueva segovia cerca de una veintena de nicaragüenses han fallecido en las aguas del río bravo en los últimos meses la mayoría huyen del país por la precaria situación económica la represión gubernamental con la búsqueda del sueño americano el pulso le medimos el ritmo a la realidad el presidente ilegítimo daniel ortega manifestó que no le interesa estar en la cumbre de las américas luego que eeuu anunciara que los países no democráticos podrían no ser invitados ortega aprovechó un acto partidario para decir frente a sus seguidores que no pueden estar rogando le a los estadounidenses asistir a la reunión yo le digo desde aquí al yankee olvídense no nos interesa estar en esa cumbre no nos interesa ir a esa cumbre es ir a llenarse si es ir a llenarse ya sabemos de qué si esa cumbre no enaltecia nadie más bien en sucia en barra en barra tenemos que defenderlo los latinoamericanos para que nos respeten no olvidarnos que tenemos la celac la vocera del régimen y esposa de ortega rosario murillo también arremetió contra el gobierno de eeuu y advirtió que cada vez que el país norteamericano ha pretendido meterse con la administración de daniel ortega han tenido su respuesta escuchemos sus declaraciones vertidas a través de los medios gubernamentales no se metan porque siempre han salido mal déjenos en paz que nosotros no estamos agrediendo a nadie no estamos exportando guerras no estamos pretendiendo ampliar fronteras no estamos arrebatándole patrimonios a pueblo alguno a país alguno conversamos sobre el tema con el analista político y exdiputado liberal eliceo núñez morales creo que ortega con esto está simplemente dando por descontado que no lo van a invitar y en paz no tiene legitimidad para asistir con otros presidentes o sea no fue electo en noviembre del 7 simplemente hizo un acto que aparentó ser electoral pero la abstención y la captura de los principales líderes de oposición denotan de que él básicamente no tenía ninguna posibilidad de ganar esta elección y él no ganó la elección él no tiene legitimidad y por tanto el ir a un foro internacional es algo que no debería de ser para él como un tema por descontado sino que si es real el que duden de invitarlo o no invitarlo realmente él no tiene legitimidad ahora él viene ahora y bocifera que le toca bociferar el único lugar donde puede hacerlo es nicaragua porque está sostenido por armas pero no tiene mayor legitimidad para sostenerse y la comunidad internacional no acepta lo que pasó en noviembre entonces ese ortega pegando gritos y cosiferando porque no tiene argumentos y que ganamos nosotros con eso no absolutamente nada nicaragua simplemente sigue perdiendo y el tema es que nos hemos acostumbrado a una normalidad pensar diferente es un delito y donde ortega es más diría yo el símbolo de todo lo malo que sucede nicaragua y que la gente le tiene miedo simplemente es un asunto de miedo no es un asunto de conforme las palabras de ortega tampoco sorprendieron a la oposición héctor mairena dirigente opositor de unamos e integrante de la unidad nacional azul y blanco un app compartió su posición con artículo 66 como era de esperar el dictador daniel ortega en su lógica de huir hacia adelante y de mantener el auto aislamiento dio esas declaraciones anoche diciéndole que no le importaba no ser invitado a la cumbre de las américas en el mes de junio en los ángeles california pues no se puede esperar menos de ortega que a sabiendas que al menos se está considerando seriamente no invitarlo opta por decirse al final no quería ni ir sin embargo esto demuestra una vez más que la dictadura ha optado por el camino del auto aislamiento a nivel internacional y esa visión con desdén hacia la comunidad internacional lo que está llevando deja un aislamiento reitero del régimen de ortega no solamente propiciado por el repudio de la comunidad internacional a lo que pasa en nicaragua a la violencia a la destrucción de la democracia y violaciones a los derechos humanos sino que también por la propia actitud de ortega verdad que lejos de corregir y de tomar en cuenta lo que la comunidad internacional dice pues asume esa posición arrogante que es digna de mejor causa conclusión ortega sigue optando por el auto aislamiento y eso a final de cuentas le afectará pero también tendrá consecuencias sobre nicaragua lamentablemente la comunidad internacional sigue demandando la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos de nicaragua y ortega sabe que si era invitado e iba a la cumbre la comunidad internacional ahí presente lo iba a emplazar al respeto para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el militante sandinista marlon gerardo sáenz mejor conocido como el chino enoc originario del municipio de condega había sido detenido por la policía orteguista la mañana del miércoles 18 de mayo fuentes cercanas al ex combatiente y crítico de rosario murillo aseguraron al diario la prensa que un grupo de agentes policiales llegó a la vivienda del militante sandinista y lo trasladó al complejo judicial de este link sin embargo horas después fue llevado a el huechipote también la oficial de la delegación policial del departamento de rivas identificada como aniel capérez quien se volvió viral en las redes sociales después de pedir coimas y noviazgo al youtuber español agustín costo en su paso por nicaragua apareció acusando a su jefatura de ensañarse contra ella al darle de baja después de lo ocurrido la oficial despedida defendió su actitud diciendo que todo se trató de una broma y reveló que otros policías han hecho cosas peores pero ellos fueron premiados pues mi familia acepta si le está este molesta pues por lo que está pasando que la forma que me están discriminando tanto como en la de la población la baja claro claro entonces otras personas que han hecho y han cometido un delito muy mucho muy grave a eso si lejano cuando no nos han estado este emocionado promocionado y conmigo con una tontería de broma de humor claro ellos hay nomás se miraron y se impactaron en ese vídeo aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articolos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentran facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz a a con a a a Gracias.